Hola equipo, ¿cómo estáis chicos? Bienvenidos ya al canal de YouTube, es momento de arrancar. Además lo hacemos con bastante volatilidad, parece como que esa fuerza reprimida por parte de los gráficos se va restaurando poco a poco, algo que la verdad nos viene muy bien de cara a abrir entradas, ahora lo vamos a ir trabajando. Deciros que hoy además en el panorama fundamental no tenemos ninguna noticia, ya lo que esperamos es que después de esa festividad que tuvimos el lunes en Wall Street el mercado ya poco a poco vuelva a la normalidad. Sí que quería deciros algo, que lógicamente es importante que lo tengamos en cuenta, y es el hecho de que hoy nos vamos a tener que mantener al margen de operar con gráficos que estén relacionados con el euro, con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque hoy, justamente muy cerquita de la apertura del mercado europeo, vamos a conocer los datos de inflación. Entonces, no es que no lo podamos operar en toda la jornada, simplemente lo que os digo es que demos un poquito de margen a que abra la sesión europea, a que salgan esos datos publicados, para que luego ya a continuación veamos si podemos o no podemos operarlo. Es una noticia en la cual esperamos que se pueda llegar a generar una cierta volatilidad, así que tenemos que ser también conscientes de ello, de cara a saber que hasta que no tengamos esa noticia y comprobemos el comportamiento del mercado, por seguridad es mejor que nos estemos quietos por la volatilidad que se pueda llegar a generar. Vale, entonces, bueno, vamos a comenzar, porque ya por el resto no tenemos ninguna noticia más, va a estar todo relativamente tranquilo, así que vamos a poder operar sin problema. Tengo aquí varios mercados que quería compartir con vosotros, o vamos a estar viendo los relacionados con el yen japonés, porque algo que tenemos que destacar en relación al yen japonés ha sido la gran volatilidad que hemos tenido por el informe de política monetaria del Banco de Japón. Lo único que han dicho es que, a ver, yo ya me lo esperaba, en realidad, era que van a mantener la política monetaria tal cual, ¿vale? En realidad, cuando el yen estaba mucho más débil, no decidieron modificar la política monetaria, con lo cual ahora que tenemos el yen un poquito más fortalecido, lo difícilmente van a modificar, así bien que, bueno, que poco a poco está, al menos, en cierto modo, ¿vale?, restableciéndose. Así que, teniendo en cuenta estas pautas, quiero que empecemos trabajando con el gráfico del año a la hora que es el que tenemos ahora mismo en la pantalla. Quiero que recordéis que nosotros lo que veíamos era que para poder plantear operaciones en el mercado, en compra, necesitábamos la ruptura del nivel psicológico del 1,23, ¿vale?, que ya de por sí era un nivel que os dije y que era bastante importante, era un nivel que teníamos que tener en cuenta. Vale, ahora en lo que se abre la sesión europea, el gráfico está confirmando, ¿vale?, nos está marcando un impulso alcista bastante importante en casos que está rompiendo. Esto ya de por sí nos da una consolidación alcista, nos hace pensar en que las mejores oportunidades para poder entrar van a ser en compra. Ahora lo que tenemos que ver es cuál sería el momento exacto para poder aprovechar esa operación en compra. Primero, quiero que tengáis en mente el objetivo del 1,24,47, que es la proyección clave, ¿vale?, la proyección importante que, bueno, esta ya la estuvimos viendo también en el canal, en el canal Premium de YouTube, os estuve hablando de ella. Y, a ver, sabéis que después de rupturas fuertes pueden venir pulvadas importantes, ¿vale? Eso es lo que yo ahora mismo quería evitar y es lo que estaba analizando, eso es lo que estaba trabajando, porque nos interesa comprobar si puede ser el momento clave para poder entrar en el mercado o si el gráfico tiene que hacer algún pullback antes de seguir subiendo, ¿vale? Lo que necesito es comprobar cuándo podríamos entrar. Como veis, ahora mismo está haciendo como una especie de techo, ¿vale? Tenemos que estudiar el comportamiento, el significado de este techo que nos está marcando, porque si una vez abierta la sesión europea el mercado empieza a caer, le vamos a dejar que caiga, ¿vale?, que termine el pullback. Y una vez pudiera terminar de formarse el pullback, si el gráfico vuelve a rebotar, sería el momento para que nosotros podamos entrar en comprar. Podría testear, ¿vale?, perfectamente, ya os digo, el nivel del 1.23, incluso bajar un poquito más para utilizarlo como una zona de rechazo. Eso es algo que tenemos que ser conscientes de ello. Deciros que, aparte, bueno, pues lo vamos a estar viendo. Sabéis que tenemos la sala de trading en directo hoy en el canal Premium de YouTube, al que, como siempre, pues equipo, os animo a que estéis aquí, conmigo, trabajando, que estemos viendo los gráficos porque hoy vamos a estar haciendo seguimientos, planteando nuevas entradas en el caso de que se vayan planteando también. Y más que nada por eso, porque yo os digo que si el mercado cae ya vamos a dejar que baje, ¿vale? No precipitarnos. Pensad que como máximo, ya poniéndonos más extremistas todavía, si el gráfico cae, incluso podría llegar a tocar esa tendencia perfectamente, ¿vale? Me refiero ya en el peor de los casos, si cae con más fuerza. Entonces, bueno, pues si buscase el punto de apoyo, rebota y empiezo a subir, ahí entraríamos, ¿vale? Como máximo. Lógicamente, si rompe por debajo de esos niveles, si rompe esa proyección, ahí sí que no puedo decir nada. Es decir, en ese caso sí que esperaríamos a que la caída finalice, ya veríamos si es cambio de tendencia, pero bueno, ahí ya exponiéndome en el peor de las situaciones, ¿vale? Pero esa proyección, tenerla en cuenta, porque sería al final como el límite, digamos, ¿vale? Aquí es lo que podéis comprobar ahora. El mercado, de momento, lo que está haciendo es retroceder. Lógicamente, mientras retroceda, nosotros no vamos a operar. Necesitamos esperar que ese retroceso finalice, ¿vale? Entonces, si cae, tenemos esa proyección y, bueno, pues en el momento en el que confirme el rebote de impulso exista, entramos. Ahora bien, si el mercado no es capaz de caer, sino que directamente confirma el impulso, lo que necesitamos es la ruptura, al menos en temporalidad de 15 minutos, de nivel del 1,23,3, ¿vale? El 1,23,3 sería la clave. Es decir, en el caso de que el gráfico no caiga, sino que suba directamente, nosotros ahí retomamos compras, ¿vale? Esos serían los dos posibles escenarios que nosotros podríamos tener en cuenta. Lógicamente, con este panorama, las metas quedan totalmente descartadas, por lo menos por ahora, porque representan un riesgo adicional y tenemos que tener más cuidado. El gráfico del euro, ya sabéis, os he dicho que de momento nos vamos a mantener al margen, ¿vale? Aquí podéis ver, ha confirmado ruptura bajista. Ya sabéis que necesitábamos que el precio rompiera esta zona de lateralización. Finalmente ha roto por debajo del 1,0793, lo cual nos indica proyección bajista, pero no vamos a hacer nada, hasta que nos salgan los datos de inflación, como os he dicho, ¿vale? Entonces, en el momento en el que salgan los datos de inflación, si el mercado sigue cayendo, yo necesitaría la ruptura del 1,0759, para continuar con las ventas, hasta el 1,0638 sería el siguiente objetivo, y claramente para quemar que impulso alcista, como ya estoy diciendo ayer en la sala de trading, hasta que no confirme la ruptura del 1,0868, ¿vale? No podríamos tenerlo en cuenta. Entonces, ahí es donde también tendríamos que valorar qué escenario. Es el que el mercado finalmente nos puede llegar a confirmar, así que os lo seguiré comentando también en las próximas horas. Dólar llena, aquí tenemos un claro ejemplo, ¿vale? Cuando os digo el tema del ruido de la volatilidad que ha tenido el mercado, aquí podemos ver una subida bastante fuerte. Quería deciros que de momento esta subida no tiene ningún tipo de importancia, ¿vale? Esta subida es ruido, es volatilidad, pero no significa cambio de tendencia, ya que en última instancia, siempre y cuando la tendencia bajista principal sobre la que nosotros ya hemos estado trabajando se siga respetando, nosotros tenemos que seguir pensando en oportunidades en venta. Ahora lo que necesito es un poco, digamos, también lógicamente esperar que todo vaya volviendo a la normalidad. Hay otros gráficos que quizás sí se pueda ver un poco más claro, pero yo lo que aconsejaría ahora mismo es que esperemos un poquito, ¿vale? Y es nada, es un pequeño detalle, tan pronto como luego ya nos vuelva a confirmar impulso y pueda ser capaz de seguir cayendo, nosotros entraríamos, pero de momento después de ese fundamental tan importante vamos a dejarle un poquito de movimiento para que se puedan ir viendo las cosas más claras. Otro ejemplo que también os quería enseñar, gráfico del dólar australiano, sabéis que ayer estuvimos viendo las pautas también necesarias para poder aprovechar operaciones en el mercado en compra, finalmente ha confirmado, sabéis que yo lo que os dije es que siempre y cuando se respete esta tendencia alcista, las mejores ocasiones que vamos a tener van a ser alcistas también. Así que lo que necesitamos ahora mismo es ver primero que la siguiente proyección máxima la tenemos en el 0,7046 y que el mercado, bueno, yo creo que incluso de esta manera lo podemos ver hasta mejor, y que el mercado todavía tiene margen más que suficiente para seguir subiendo, la proyección es claramente alcista, de hecho aquí hay un techo que esto os lo quería mostrar un momento para que vosotros os hagáis una idea, porque fijaros que incluso si decís, oye, yo quiero ser un poco más ambiciosa y un poco más allá, tendríamos el 0,7121 si el gráfico es capaz incluso de romper ese 0,7046, como una proyección también importante que conviene que tengamos en cuenta y que nos estaré marcando pues una ocasión bastante buena para que nosotros podamos continuar con el posicionamiento saliendo como os digo, pues que al final el impulso es claramente alcista, las mejores oportunidades son en compra y tenemos margen más que suficiente, porque más adelante el gráfico podría seguir subiendo. Ahora bien, esto es lo que os he enseñado para entender que ya puede seguir escalando hasta el 0,7046, por lo menos en 15 minutos sería conveniente que rompa el 0,7025, que es este nivel de aquí. Si no, el escenario me recuerda mucho el gráfico de la libra, porque si el gráfico al final no termina subiendo, sino que cae, sabéis lo que he comentado muchas veces, después de una ruptura puede venir un pullback también fuerte, buscaríamos puntos de apoyo en niveles inferiores, estas zonas que tenemos aquí o en su defecto, la tendencia alcista principal, porque esta tendencia alcista es también un poco parecida ya que siempre y cuando se respete, las mejores oportunidades son en compra. Entonces, en última instancia, si el mercado por lo que sea cae, quiero que sepáis que como mucho, vendríamos a buscar puntos de apoyo aquí. Si no confirma rebote y sigue cayendo, ahí se estaríamos hablando de cambio de tendencia. Entonces, el tipo de confirmación, si el precio cae, si baja para poder buscar impulso alcista, se tiene que dar en temporalidad de H1. Es importante que lo veamos en H1 para poder ver, al fin y al cabo, una mayor estabilización por parte del mercado. Dólar, franco suizo, mucha volatilidad, es cierto. Al final, el mercado, bueno, después de la volatilidad que tuvo, fijaros que doy a la caída, ha llegado a buscar puntos de apoyo en el 0,9181, que era un nivel que me importaba bastante y ahora mismo, lo vamos a ir valorando también en las próximas horas, porque yo ahora mismo lo que necesito comprobar es si el gráfico efectivamente puede ser capaz de continuar con el movimiento bajista, ¿vale? Recordad que estamos hablando de un gráfico que hace bastante tiempo que no estaba justamente en esa zona, entonces necesitamos comprobar que efectivamente pueda ser capaz de romper, ¿vale? Aquí lo podéis ver, lo que necesitamos en realidad, además coincido justamente con esta zona, con lo cual me viene muy bien para poder explicarlo, es que el gráfico pueda ser capaz en 30 minutos de romper por debajo del 0,9175, en cuyo caso podríamos aprovechar posicionamiento bajista. El tema del stop loss aquí es lo que me resulta un poco más delicado, porque como ha sido una caída bastante fuerte, en realidad necesitamos comprobar si puede entretenerse un poco, si puede marcar una consolidación mucho más clara de cara a que nosotros podamos entrar, ¿vale? Pero bueno, si confirma impulso, si sigue cayendo, tenemos el 0,915, como siguiente objetivo también clave para que nosotros podamos operarlo y podamos de esta manera entrar. Dólar australiano-yen, subida muy fuerte, junto con el gráfico del euro-yen, ya ves que han sido movimientos bastante bestiales, el canadiense-yen exactamente lo mismo, pero quiero que en principio nos quedemos con el dólar australiano contra el yen japonés, porque la subida la ha llevado a testear punto de apoyo en esta tendencia bajista que veis que es tan importante. De momento, lo que yo estoy trabajando es la posibilidad de que el gráfico pueda utilizar esa región para poder rebotar, para poder confirmar impulso bajista y que de esa manera nosotros podamos entrar en venta. Fijaros en qué nivel tan bueno podríamos estar y por eso necesitamos comprobar si nos puede marcar ese impulso bajista, además de una tendencia que lleva respetándose desde el mes de septiembre, con lo cual ya tenemos varios meses en ella y esto también nos aporta bastante seguridad al mercado. Es algo que nos puede también fortalecer en esa operativa. Ahora la clave principal es comprobar si efectivamente el precio está preparado para seguir cayendo, si eso nos puede dar una proyección. Mi consejo para poderlo ver de manera más clara es que rompa el 91,05. Si es capaz de confirmar la ruptura el 91,05 sí que tendríamos una consolidación yo os digo mucho más fuerte, entenderíamos que el mercado podría seguir cayendo más con un primer objetivo colocado en el 90,4 y luego ya si a partir de ahí incluso sigue rompiendo por debajo del 90,4 nos iríamos al 89,1 pero es importante asegurarnos de que realmente consolida y esto ya nos está indicando también que el precio poco a poco va volviendo a la normalidad después de toda la volatilidad que se ha generado. Así que chicos ya sabéis nos vemos en el canal privado de señales de Telegram y también vamos a estar haciendo seguimiento en la sala de trading programada para hoy en el canal Premium de YouTube así que no os la perdáis y en unas horitas nos vemos.